Luego decí A con la aguja cerrada Yo viendo que tener iPhone no me quito los mancos Eres un manco como Yair 17 Chamaco, levanta Manco como Yair 17, no tienes nivel Gente, nunca más vuelvo a comprar una guitarra por AliExpress Mira, mira Hay que soplar todos al mismo tiempo O para alejarnos del sol No bro, si soplamos todos Apagaríamos el sol Hay que soplar de no Cuando estoy a punto de dormir Y mi papá pone este temazo Trase número 432 Para conquistar chiquititas En el cielo está Dios En la tierra el hombre Y en mi corazón está tu nombre Ay, 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 mamá Mi temito Mi temito ¿Hubo delicioso? No sabemos, señor Vamos a caballo en cuatro patas Y borracho amanecimos en la mañana Yo después de acariciar al pitbull llamado princesa No muerde La banda Mi compadre es que quiere ser el mejor barbero del barrio ¿Hay algo? Ya Tomaré algo, ¿sabes? Hoy Ya me he pico, ¿vas a utilizar? Mi compadre es que quiere ser el mejor barbero del barrio No mames, bro No voy a que sea este, hermano Mientras tanto, en el chat Pastel de Halo Josh Es sublime Me encantó Me encantó Se la mamó ¿Cuándo? No, o sea O sea Se la mamó Está genial Ah, sí Gracias, joven Qué bien Gracias por nada Tarjeta de crédito rechazada El veterinario Oye, Vale Si te confundieran con alguna famosa ¿Con cuál crees que serían? Pues es una famosa Pero mi novia dice que me parezco a la novia de Rango ¿La rango es así? Rango No Mientras tanto En una publicación A Greggen No es el mío Pero para que platiquen con alguien Vean él Ese es mi número Manuel No es cierto Me contestó un no No Quedé como un tonto anoche ¿Cuál duele más? Uno O número dos Hola Ay, Josué Bueno, no sé qué decirte realmente Después de leer todo Lo único que puedo hacer Es agradecerte por ese amor que me has dado ¿Sabes? Tú no hiciste nada mal Al contrario Fuiste bueno Pero como dices No puedes obligarme a quererte Llegué a un punto En el que me di cuenta Que lo que sentía por ti No era tanto amor Era cariño Y agradecimiento Lo siento si no te lo dije antes Te lo quise decir Desde la primera vez Que me volviste a inscribir Pero ya me habías bloqueado Espero puedas recobrar tu tranquilidad Y logres estar bien Te lo mereces De igual manera Mereces estar con alguien Que te quiera y valore No basta No basta No basta No Me parte el corazón Me parte el corazón Ay, te lo partes Mientras tanto En el Discord del random Los niños buenos Os van al cielo Los admins A mi cua A ver No seas pinche enfermo, güey No seas pinche enfermo Primero invítame un café Antes de ponerte puerco, güey Cuando estoy en una pijamada Con los socios Pero solo me quieren dar a mí O sea que qué O sea que ustedes dan, dan, dan Y yo no, no Así como ustedes dan Yo también tengo que dar Usted da Yo recibo Pero yo también doy Para que usted reciba ¿O qué? Así es la ley, ¿no? ¿O qué? En otra round Dicioso por iniciar La gente viendo Dicioso que noticias Dicioso Abuelito carga a su perrito adoptado Mientras vende algodones de azúcar Qué bonito Qué bonito, qué bonito, Bala Qué bonito, qué bonito ¿Estás llorando? ¿Qué? Yo nunca Hetero No El que no me compre No Comer Eres un genio Mis zapatos para estar en casa Mis zapatos para hacer ejercicio Mis zapatos para ir de fiesta Mis zapatos para una comida familiar Mis zapatos más bonitos Mi zapatos para ir de fiesta Mis zapatos para ir de fiesta La verga nos traja A la madre, bro La verga nos traje Vale, va Hola, yo de verdad Tomo otra rota carajo Esta bien culo jajajaja vamos a caballos en cuatro patas y búculo está bien no mientras tanto en el whatsapp de gates este me da ternura que dejes cosas eso no es mío van bien está comprobado que otros centímetros son suficientes para satisfacer a una mujer me faltan siete no está comprobado entonces criticaron mi físico no devoraste literal cuando ya van a ser tu hijo pero tiene que llegar a heroico hay prioridades mientras tanto en el disco del rando yo como iba a saber que tenía no 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 si si dice lo juez rosadito mi hermano se hizo en 2019 por mi sobrina mamá cuando nació la naomi 2020 jajajajaja por eso joven me lo voy a tener que llevar preso por exceso de pendejismo jajajaja Búculo está bien . . ¡Oh, Dios mío!